La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tarazona ha adjudicado esta semana varias obras destinadas a la ejecución de mejoras urbanísticas en diferentes puntos de la ciudad y cuya inversión es de casi 700.000 euros. Así, estas actuaciones permitirán mejorar el entorno del río Queiles a su paso por el centro de la ciudad, con la ampliación de la Pasarela de la Milagrosa, la iluminación del paseo o el soterramiento de contenedores. Pues las actuaciones que vamos a realizar en el entorno del río Queiles son unas actuaciones que vienen financiadas con 400.000 euros de diputación provincial por unas ayudas de la Expo. El ámbito de las actuaciones va a ser el cambio de iluminación de nuestro paseo, del paseo Fueros de Aragón. Vamos a cambiar la barandilla desde Plaza de San Francisco hasta la Rotonda Víctimas del Terrorismo del Cauce. También se ampliará la plataforma o pasarela que actualmente tenemos en La Milagrosa, poniendo una plataforma de dos metros, dos metros y medio aproximadamente. Y a su vez lo que queremos también es dignificar el centro de la ciudad con esa imagen de los contenedores deteriorados. Lo que vamos a hacer es soterrar en tres o cuatro puntos desde la Virgen del Río hasta la Plaza de San Francisco, soterrar esos contenedores y así ganar en imagen y tener el centro de la ciudad dignamente como se merece. Otra de las zonas en las que se actuará es el barrio de San Miguel, la parte alta de la ciudad, donde se renovará parte de su alumbrado, entre otras iniciativas. En el barrio de San Miguel tenemos ya licitada el cambio de la iluminación de esta misma plaza. También está adjudicada, creo que fue ayer en comisión, en junta de gobierno, se adjudicó la pavimentación del acceso a cementerio. Y bueno, se están realizando, aunque ya en su fase terminal, la ronda sur famosa desde Tórtoles que conecta los barrios hasta San Miguel. Si bien es cierto que tenemos en previsión la remodelación de las antiguas escuelas para hacerle un centro social para el barrio que ciertamente lo necesita y ciertamente nos lo demanda. El cementerio y sus accesos será otra de las zonas beneficiadas por estas inversiones con la creación de un aparcamiento y una iluminación adecuada por todo el camino. Exacto, lo que se va a hacer es, lo que no puede ser que una ciudad como Tarazona tenga un acceso a su cementerio tal y como está en la actualidad, es decir, es un camino embreado, sin ningún tipo de alumbrado, sin ningún tipo de acera, sin ningún tipo de protección. Y eso, bueno, pues lo que tenemos que solucionar es que la gente mayor, sobre todo, que es la que sube al cementerio, no baje el invierno por una zona oscura sin iluminación. Se va a rehabilitar, se va a hacer la urbanización desde la portallera, desde la fuente hasta la puerta del cementerio, con un cambio de pavimento en la entrada del cementerio, habrá una acera en el lado izquierdo subiendo, que llevará alumbrado público y todas las canalizaciones de los sistemas. También es verdad que próximamente nos presentarán el proyecto de iniciativa privada, pero con una cesión de uso de suelo para la instalación del crematorio. Es ahí donde se urbanizará partes y no todas, hasta donde llegue la posibilidad económica de esa cesión de esa instalación, se urbanizará la plaza donde ahora se usa de aparcamiento y que está en tierra. Por último, las instalaciones deportivas de la ciudad también recibirán una inyección económica para mejorar, con la renovación de la instalación eléctrica de los pabellones antiguos, la reforma del acceso en la piscina La Glorieta o la construcción de un aljibe para la recogida de las aguas fluviales. En el apartado deportivo teníamos graves deficiencias en el polieportivo de toda la vida, en el antiguo, por llamarlo de alguna forma, que no nos cumple la actual normativa, sobre todo de industria. Entonces hemos habilitado unos 60 y tantos mil, 70 mil euros para la reforma de esa instalación eléctrica, para la reforma de los sistemas, y así acondicionarlos a la normativa. A su vez, también es cierto que vamos a reformar el acceso a las piscinas de La Glorieta, porque no era lógico que su acceso fuese a través de los vestuarios, con lo cual reformaremos, cambiaremos, daremos la vuelta un poquito a esa entrada. Y bueno, es verdad que ahora está en fase de licitación el nuevo campo de fútbol y el aljibe. El aljibe, como sabéis, nace después del proyecto del campo de fútbol, porque se nos dice que un 40% de ese agua de riego es recuperable. Para recuperar ese agua de riego tenemos que hacer un gran aljibe. Si a su vez lo unimos con que por normativa de sanidad tenemos que cambiar un 5% del vaso de la piscina todos los días, bueno, pues solamente por coherencia. Dado que estamos en el año del agua, hemos pensado que lo lógico sería hacer el esfuerzo de 300 y pico mil euros en recuperar ese agua y volverla para su uso de riego, para su uso de cualquier otro tipo.